Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Por medio de un caluroso saludo, los integrantes de la Fundación Génesis recibieron a la Corporación Huellas de Oro, quienes llegaron hasta sus instalaciones a realizar una jornada de estética y belleza. ¡Bienvenidos a este, que les esperaba este es tu hogar! La Corporación Huellas de Oro está conformada por un grupo de personas que de manera desinteresada hacen diferentes labores sociales, ambientales en sectores vulnerables de todo el municipio, con el fin de aportar a la sociedad. Huellas de Oro es una corporación que viene trabajando para Santander de Quilichao, hacemos labor social y ambiental para comunidades vulnerables. Estamos ahora buscando con quién aliarnos para realmente poder afectar y tratar a más corporaciones o fundaciones o puntos estratégicos en Santander que estén necesitando de nuestra ayuda. Nosotros no tenemos los recursos, pero sí tenemos una gran gestión, somos muy proactivos y creo que ese es el plus que nosotros estamos brindando ahora. Nosotros nos encargamos de conectar a la gente que sí tiene cómo ayudar y poder llevar esa ayuda de una manera inmediata. Esta vez, Huellas de Oro llegó hasta la Fundación Teoterapéutica Génesis, en donde se tratan todo tipo de adicciones. Esta fundación es sin ánimo de lucro y de carácter social. Y gracias a la colaboración de CONFACAUCA, la Fundación Génesis contó con Huellas de Oro para brindar servicios de estética y belleza a sus integrantes. La Fundación Génesis ha sido una de las cuales nosotros hemos apoyado y en este día de hoy hemos invitado a las alumnas de CONFACAUCA, de belleza y de manicure y pedicure. Y con los muchachos de Génesis queremos hacer un trabajo muy bonito donde ellos se sientan halagados, poderlos apoyar, acompañándolos en este proceso y hoy les traemos esta actividad para que la disfruten, para pasar un día menos y que la comunidad de Santander de Quilichao se dé cuenta de que hay gente que necesita y ellos son uno de los cuales, por la Corporación Huellas de Oro, está trabajando para el bien común de ellos. CONFACAUCA es una entidad que siempre ha estado ligada a nosotros, porque hemos tenido aquí usuarios que han requerido los servicios de salud de CONFACAUCA, nos han atendido siempre muy bien. Ahora con la Corporación Huellas de Oro y la vinculación nuevamente de CONFACAUCA y su grupo de belleza, podríamos llamarlo, o de estética, maravilloso, porque es que lo que necesitamos nosotros como institución y estas instituciones es el apoyo de otras entidades con el fin de cualificar el tratamiento de nuestros usuarios. Estamos haciendo la labor social de traer a los estudiantes, hacer su parte de práctica en todo lo relacionado con la belleza, arreglo de manos, arreglo de uñas, de manos y de pies y todo lo de parte del cabello. Solo palabras de agradecimiento quedaron por parte de los integrantes de la Fundación Génesis, quienes manifestaron que este tipo de actividades hacen más llevadero el proceso de rehabilitación que están realizando. Muy agradecidos por la participación de ustedes, es algo acogedor, es algo que los muchachos van a agradecer muchísimo, la integración, lo que ustedes nos están participando es totalmente hermoso. La Corporación Huellas de Oro invita a toda la comunidad a que se vincule este tipo de actividades de labor social por medio de donaciones, ya que en ocasiones no hay los recursos necesarios para atender las diferentes jornadas que se realizan. Bueno, nosotros en este momento estamos recibiendo todo tipo de donaciones, desde ropa para personas, hombres, mujeres, niños, también alimentos, productos de aseo, estamos nosotros recopilando todo esto en el barrio Centenario, entonces sería comunicarse con nosotros y nosotros podríamos ir por ello. En este momento nosotros tenemos el número 300-296-3491, donde se pueden comunicar conmigo, o pueden comunicarse con nosotros a través de Instagram en Corporación Huellas de Oro. Gracias a la gestión que se hace, al trabajo en equipo que hacemos con la corporación, tengo que darle infinitas gracias al comercio, a la gente que cree en estas actividades, y el día de hoy nos ha venido apoyando Merkili Chao, nos vino apoyando Cebu, la gente de la galería, todos los comerciantes de la galería hicieron su aporte para esta actividad, porque tenemos programado un sancocho con ellos, también nos apoyó el Cocinerito, el INPEC y DistriFruber, la cual ellos se han empoderado de esta actividad, y el día de hoy vamos a disfrutar con ellos un delicioso sancocho trifácil. Con acciones como las que viene realizando la Corporación Huellas de Oro, se demuestra que la unión hace la fuerza, y que unidos se puede ayudar de una manera desinteresada. Usted puede hacer parte de estos procesos con donaciones, ya sea de ropa, implementos de aseo o alimentos no perecederos.